Es dulce explosivo para sus enemigos. Magnífica idea, ¿verdad? Aún estamos experimentando con él. Necesita más potencia. ¿Para qué es eso? Para darle sabor. Wonka. Buen escocés, buena ginebra. No creí que se dedicara a esto. El dulce es circunspecto. El alcohol va directo. ¿Qué pasa? ¿Está caliente, señor Wonka? No, frío. Tiene mucho frío. Es cocinero, cordon bleu. ¡No! Espere, por favor. Disculpen, pero nadie debe mirar allí abajo. Es la máquina más secreta de toda la fábrica. Esta es la que vale nada quisiera tener. ¿Qué es lo que hace? Se las enseño. Sí. No lo ves, haces chuparricos perpetuos. Para niños de pocos recursos. Duran toda la vida. Yo quiero un chuparrico perpetuo. Yo también. Y yo. Fantástico invento. Revolucionará la industria. Los pueden chupar y chupar y chupar y nunca se acaban. Jamás. Al menos eso espero. Haré más pruebas. ¿Cómo los hace? No oigo bien de este oído. Me tapan mis bucles. ¿Quién quiere un chuparrico perpetuo? Yo quiero. Por favor. Solo puedo dárselos si juran solemnemente quedarse con ellos y jamás enseñárselos a otro ser viviente mientras les dure la vida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Pues uno para ti, uno para ti, uno para ti. ¿Y el de Charlie? Aquí está el de Charlie. Gracias. Ella tiene dos, yo quiero otro. No tengo dos, mire, envidiosa. A todos les tocó uno y uno es suficiente para cualquiera. Vamos. Tengan la bondad de seguirme y les enseño.